¿Qué significa mejorar las condiciones para crear más y mejores empleos formales que proporcionen mayores ingresos a los trabajadores y sus familias, salvaguardando los derechos laborales, además de incrementar la productividad de las empresas para elevar la competitividad del país en un clima de paz laboral, es uno de los principales objetivos del Gobierno de México? Así se plasmó en el Plan Nacional de Desarrollo, en cuya meta nacional, número cuarto, lograr un México próspero, se señala la necesidad de detonar un crecimiento sostenido de la productividad mediante la promoción de empleos de calidad con igualdad de oportunidades en el mercado de trabajo. En cinco años de Gobierno, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha impulsado programas y estrategias conforme a los ejes rectores definidos en su Programa Sectorial 2013-2018 para consolidar un ambiente de diálogo y de conciliación entre los factores de la producción, mejorar la vigilancia y la protección de los derechos de los trabajadores, recuperar el poder adquisitivo de los salarios y fortalecer las condiciones para la generación de empleos con seguridad social. Con el esfuerzo conjunto y coordinado del Gobierno Federal y los gobiernos de las 32 entidades federativas para enforzar la formalización del empleo en favor de los trabajadores, se ha alcanzado la tasa de informalidad laboral más baja desde que se mide este indicador, 57.2% de la población ocupada del país, que representa una reducción de tres puntos porcentuales respecto al inicio de esta Administración. En materia de Productividad Laboral se han alcanzado avances sin precedentes, como el resultado de los apoyos que la STPS ofrece a empleadores para cumplir con sus obligaciones de capacitación laboral e impulsar el perfeccionamiento continuo de las capacidades de los trabajadores. De igual manera, modo ello se ha reflejado en los procesos de producción más eficientes, en una mayor calidad de productos y servicios que ofrecen las empresas y particularmente en los 5.532 revisiones salariales que se han realizado en esta Administración, incluyendo bono de productividad que representa el 14.8% del total de las revisiones, con lo que se beneficia a uno de cada tres trabajadores que participa en negociaciones colectivas. En nuestro país, el trabajo constituye una fuente de dignidad personal, estabilidad familiar, paz social y crecimiento económico, con el propósito de garantizar el respeto irrestricto a los derechos de todos los trabajadores, se instrumentaron medidas para que los grupos en situación de vulnerabilidad puedan ejercer sus derechos de desempeñar un trabajo digno en condiciones adecuadas de justicia, seguridad e higiene. La STPS ha fomentado una cultura laboral de responsabilidad social en los centros de trabajo que reconozca el valor del capital humano con base a la igualdad de trato, de oportunidades y dignidad en el desarrollo laboral. Prueba de ello es la distinción a más de mil centros de trabajo que acreditaron la aplicación de buenas prácticas laborales relacionadas con la igualdad de oportunidades, inclusión laboral, desarrollo de personas en situación de vulnerabilidad, conciliación-trabajo, familia, prevención del acoso y hostigamiento sexual, o que adoptaron políticas de cuidado, protección infantil en sus áreas y procesos internos. Con respecto al salario mínimo, en esta Administración se ha logrado la recuperación más elevada de su poder adquisitivo, 11.92% en términos reales, la más alta para un periodo similar en las últimas siete Administraciones, es decir, que en los últimos 41 años. Este es el resultado del Momento Independiente de Recuperación, un innovador mecanismo que establece la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, con el cual se adiciona al salario mínimo una cantidad en pesos y sobre ese monto se agrega un incremento porcentual que elimina las limitaciones del efecto faro del salario mínimo. De igual manera, los salarios contractuales han experimentado una recuperación real en su poder adquisitivo de 2.69% durante la Administración, que contrasta con el 0.50% de la pérdida registrada en el mismo periodo del Gobierno inmediato anterior. Para preservar el clima de paz laboral que vive el país actualmente, la Secretaría del Trabajo ha privilegiado el diálogo y la conciliación entre los factores de la producción, la cual se ha logrado entre diciembre de 2012 y junio de 2017, de más de 37.000 revisiones salariales y contractuales celebradas, 99.9% se ha resuelto por convenio, además de registrarse el menor número de huelgas establecidas respecto a las tres últimas Administraciones. Con la convicción de que hay aún retos por superar, la STPS trabaja con los sectores patronal y obrero, con especialistas y académicos, para definir el contenido de las leyes secundarias con la que se pondrá en marcha el nuevo modelo de justicia laboral, que otorgará certidumbre jurídica tanto a empresarios como a trabajadores. Los resultados de la política laboral edifican un país con un rostro de desarrollo y bienestar, un país de oportunidades para su gente, cuyo esfuerzo diario es la suma que constituye el progreso de México.